Agro Campus Radio, ciencia, agro y sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Agro Campus Radio, programa de la Vicedecanatura Académica Facultad de Ciencias Agrarias. Agro Campus Radio, programa de la Vicedecanatura Académica Facultad de Ciencias Agrarias. Esta noche le damos la bienvenida a tres profesores, nuestros profesores de los programas de ingeniería agrícola en la sede de Medellín y en la sede de Bogotá. Tenemos como invitados al profesor Iván Darío Aristizábal Torres, él es el director del área curricular agroingeniería y alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede de Medellín. Contamos con el profesor Edilson León Moreno Cárdenas, director del Departamento de Ingeniería Agrícola de esta sede y un invitado que es el profesor Miguel Valenzuela Maecha de el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola en la sede de Bogotá. Profesores, bienvenidos, muy buenas noches y en temano agradecerles desde la Universidad de nuestra Facultad por compartir con nosotros esta noche el tema relacionado que nos aboca hoy que es la ingeniería agrícola. Profesores, buenas noches. Buenas noches, profesor Oscar, gracias por la invitación. Buenas noches, profesor Oscar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, un saludo desde Bogotá para ustedes. Muchísimas gracias. Profesores, en las ciencias agrarias es muy común quizás y lo hago muy como anecdóticamente escuchar hablar de la agronomía, la ingeniería agronómica, que está muy relacionada con la parte de cultivos, con la azote en la producción animal, con la ingeniería forestal, pero cuando escuchamos de un programa como la ingeniería agrícola, quizás uno se hace la pregunta ¿qué es la ingeniería agrícola? Y quizás con esa interrogante quisiera escuchar de ustedes, que son tres profesores que están asociados a este programa, ¿qué es la ingeniería agrícola? ¿Cuál es la importancia de este programa de formación a nivel profesional como proyecto de vida en la universidad? Profesor Iván. Sí, profesor Oscar, la ingeniería agrícola es una rama de la ingeniería que es derivada de las ciencias agronómicas. Históricamente, y acá en nuestra facultad de ciencias agrarias, que se creó por allá en 1914, se empezó a ver la necesidad, sobre todo en la parte de la tecnología, del manejo del recurso hídrico, del manejo del suelo, de aspectos que ya empezaban a ser muy específicos de las áreas de la ingeniería y a partir de ahí se genera la ingeniería agrícola. Pero esto viene más que todo de una escuela americana. Realmente los orígenes de esta carrera o de esta profesión se remontan a 1862 en Estados Unidos, cuando en ese entonces los colegios de agricultura y artes mecánicos vieron la necesidad de empezar a estudiar los temas alrededor de la tecnología aplicada en el acro. Se dice que un profesor ingeniero allá en Estados Unidos, Elwood Mead, fue el padre o creador de la ingeniería agrícola. Por ejemplo, en la Universidad de Nebraska en 1886 empezaron a hacerse estudios de suelos, topografía, riego, drenaje, obras de riego. Inclusive al principio de 1900 se conformó la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas y esa escuela se fue llevando a América Latina, primero que en Europa. En Europa en 1930 se empezó a hablar de la ingeniería agrícola cuando se crea la Comisión de Ingeniería Rural. Pero digamos que el mayor auge es por allá en los años 50 y se fue expandiendo en muchas escuelas de los Estados Unidos y en nuestra facultad hubo unas primeras misiones con la Universidad de Michigan y llegan al país esos primeros ingenieros agrícolas para formar a los agrónomos de nuestra facultad en estos temas de la irrigación, del manejo y desde el punto de vista de ingeniería del agua que utilizamos en el campo. Entonces, por allá en una segunda conferencia latinoamericana sobre educación agrícola, estamos hablando de los años 60, 1960, se define que es muy importante crear para Colombia el programa de ingeniería agrícola. Ya había una tradición previa, por ejemplo, en la Escuela Técnica de Manaví y luego en la Universidad Agraria La Molina. También en la Universidad de Chapingo es un referente latinoamericano, pero es en Colombia, en nuestra facultad, en 1965, en octubre de ese año, cuando uno de los profesores de la facultad. Ingeniero agrónomo, el doctor Fabio Bustamante, que en paz descanse, falleció hace tal vez dos años, le encomiendan la creación del programa de ingeniería agrícola y arranca en 1965 con 29 estudiantes acá en la sede de Medellín, en esa facultad. Y en 1970 se gradúan los primeros ingenieros agrícolas que fueron muchos de ellos los primeros profesores del programa que hoy en día permanece. Ya después, en 1967, en un convenio de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional en la sede de Palmira, se crea el programa de ingeniería agrícola en Palmira y en 1968 se crea el programa de ingeniería agrícola en la Universidad Nacional sede de Bogotá. Entonces, en resumen, la ingeniería agrícola se deriva de la necesidad de las ciencias agronómicas de atender todo el aprovechamiento, el manejo de los recursos naturales, agua, suelo, vegetales, animales, adecuando y desarrollando infraestructura para la producción, conservación y transformación de los productos y ayudar a ser más eficientes en la productividad. Profesor Iván, entonces está claro que la ingeniería agrícola es una profesión independiente de la ingeniería agronómica. Si bien pudo tener sus orígenes en la ingeniería agronómica ante la necesidad de tener un componente más ingenieril desde el desarrollo de adecuaciones, infraestructura, la ingeniería agrícola es una profesión independiente que no solamente suple las necesidades que pueda tener la agronomía, sino cualquier otra u otro renglón de las ciencias agrarias, la misma zootecnia, la misma ingeniería forestal y muchos otros campos que pueden enlazar incluso con la misma ingeniería civil. Entonces, eso es un poco lo que entiendo de la importancia de dejar claro que la ingeniería agrícola es un programa que tiene su proceso, tiene toda su trayectoria, si bien haya originado por las necesidades de otras profesiones. Sí. En ese contexto, me gustaría preguntar al profesor Edilson, ¿cuál es la situación en este momento o el panorama de la ingeniería agrícola como programa en nuestra facultad? O sea, el profesor Iván es el director del departamento, tiene a cargo el departamento de ingeniería agrícola y, perdón, el profesor Edilson tiene a cargo. Nos gustaría, profesor Edilson, que nos compartiera un poco y nos hablara de la ingeniería agrícola en su contexto. Un programa originado creado en el año 64, estaríamos haciendo… 65. 65, estaríamos el próximo año cumpliendo 60 años. Así es. Gracias, profesor Oscar. Bueno, como lo planteó el profesor Iván Darío, realmente la ingeniería agrícola tiene una génesis, creo yo, como muchas otras profesiones, derivadas quizás de la complejidad de los sistemas de producción. En la medida en que se comienzan las revoluciones industriales, la agricultura no es ajena a todo ese proceso. Eso hace que quizás una sola área del conocimiento o una única profesión tenga demasiada información por procesar y por atender. Y pues de ahí se derivan básicamente entonces lo que hemos planteado del programa de ingeniería agrícola. En la actualidad el programa, podemos considerar que el programa ha tenido cierto nivel de madurez. Nosotros, dentro de nuestra estructura, manejamos cuatro áreas básicas, que es lo que a nivel mundial, podemos decirlo así, que identifica los programas de ingeniería agrícola. Relacionados con el tema de manejo de suelos y agua, adecuación de tierras, incluyendo los aspectos de mecanización, la parte de infraestructura rural y la parte de procesamiento y transformación, sobre todo procesamiento agroindustrial, procesos de productos alimenticios, derivados probablemente de actividades pecuarias o actividades agrícolas. Igualmente también hay otras actividades también de desarrollo en las zonas rurales que no necesariamente representan alimentación, como es por ejemplo el caso de las flores. Entonces igualmente también ahí hay una actividad rural, podemos llamarlo así, de productividad como tal. Entonces nuestro programa no ha sido ajeno a eso. Tenemos desarrolladas las cuatro áreas básicas del conocimiento. Nuestro programa está constituido, en nuestro departamento hay un grupo de 20 profesores. Dentro de esos 20 profesores hay docentes de muchos campos del conocimiento, lo cual también habla de la integración de saberes que hay dentro del programa. Un egresado de ingeniería agrícola debe tener, para poder atender esas cuatro áreas, un nivel de formación en diferentes áreas del conocimiento. Y de eso el programa ha sido consciente. Y por eso hay docentes cuya formación base es ingeniería agrícola, pero también hay ingenieros químicos, hay químicos, hay zootecnistas, bueno, hay diferentes profesiones dentro de nuestro grupo de trabajo que atienden en esencia esas cuatro áreas del saber. Sin embargo, y es un tema que quizás lo podemos tocar más adelante, somos conscientes también del devenir de los nuevos tiempos, de los retos que tiene el programa a futuro, y no solamente a futuro, sino en la actualidad, que han venido también transformando un poco los programas a nivel de Estados Unidos, donde fue su origen, y que poco a poco también van permeando al resto del país. Entonces, somos conscientes de eso y por eso venimos adelantando un trabajo muy juicioso, donde consideramos que debemos hacer una actualización sin perder la identidad del programa, que consideramos ha sido bastante, un poco bastante duro, por el hecho de asociarnos siempre como a otras áreas del conocimiento. Pero la realidad es que si comparamos hoy con hace 20 o 30 años, el posicionamiento del programa es cada vez mayor. Nos hemos poco a poco ganado una presencia, un reconocimiento en las áreas básicas. Casi que es hoy en día muy concebible que se asocie siempre el tema del manejo del riego, el renaje es al ingeniero agrícola y la mecanización. Entonces, eso da cuenta de un posicionamiento que es necesario, que busca dar identidad, pero que nos permite no solamente quedarnos ahí, sino tener claridad de a dónde debemos ir. Perfecto, profesor Edilson. Me llama la atención ahorita que hacía la presentación del profesor Miguel Valenzuela. Está escrito profesor a un departamento que es de ingeniería civil, y agrícola. En nuestra sede, en la sede de Medellín, es el departamento de ingeniería agrícola. ¿Cómo es esa relación de la ingeniería agrícola como un programa que está enfocado, como lo dice el profesor Edilson, a suelos y agua, adecuación de tierras, infraestructura, procesamiento agroindustrial? ¿Qué tanta relación tiene la ingeniería agrícola desde esa identidad que se habla desde el departamento con un renglón de un proceso o con una formación que es la misma ingeniería civil un área del conocimiento como la ingeniería civil? Pues la verdad, aquí a diferencia de la sede de Medellín, existe lo que es la Facultad de Ciencias Agrarias. Dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra el programa de ingeniería agronómica, pero nosotros como tal pertenecemos directamente a lo que es la Facultad de Ingeniería. Entonces, desde la Facultad de Ingeniería se ha buscado como una consolidación de los programas en departamentos y por eso nos juntamos con los, con el programa de ingeniería civil, por eso es el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Pero yo creo que eso ha permitido darle más fortaleza y permitir una, a la vez de que hay una identidad, una diferenciación, también hay un trabajo sinérgico entre lo que son todas las ingenierías como tal, porque realmente los conocimientos básicos que adquieren nuestros estudiantes del programa aprenden de todos los conceptos básicos de ingeniería, tanto mecánica como civil, de sistemas, y esos conocimientos básicos los aplican y los llevan al sector rural, al sector agrícola, que es nuestro objetivo. Entonces, eso ha hecho que tengamos unas mayores fortalezas, por ejemplo, en el tema de manejo de recursos hídricos. Como lo comentaba el profe Edilson, ya nos reconocen como tal, que somos los expertos del manejo del agua en el sector agrícola, con todo el tema de actuación de tierras, distritos de riego, ahí estamos muy bien posicionados con lo que tiene que ver la gestión de recursos hídricos en la agricultura. Entonces, claro, trabajando con los ingenieros civiles de la mano permite la fortaleza en todo el diseño y dimensionamiento de las diferentes obras hidráulicas, pero también nos ha llevado a que tratemos de buscar esa diferenciación con ellos, y una área importante ha sido el de las construcciones rurales, en donde nuestro enfoque básicamente es en el ser vivo como tal, ¿no? Considerándolo como plantas, considerándolo como animales, y todos esos componentes bioclimáticos. La idea es que las construcciones sean unas construcciones que permitan darle confort, que permitan las condiciones óptimas para ser más eficientes en la producción agropecuaria. Lo mismo en el área de poscosecha. Cuando hablamos de la construcción de silos, cuando hablamos de la construcción de, no sé, diferentes elementos para manejar los productos, la conservación de los productos, nosotros desde la ingeniería agrícola diseñamos, los diferentes elementos que le permitan dar esas condiciones adecuadas para mejorar desde todo lo que tiene que ver la relación de la producción hasta el consumo final, ¿cierto? Entonces creo que ha sido una relación muy interesante que nos permite complementar mucho nuestra formación realmente. Gracias, profesor Miguel. Tocamos unos temas aquí, infraestructura, bioclimáticamente, digamos, adecuada. La semana pasada tuvimos un programa donde hablamos un poco sobre la porcicultura en la Universidad Nacional con la profesora Verónica, y a ella le hice una pregunta, bienestar animal. Entonces, la respuesta de una forma muy sencilla es, bienestar animal es importante, pero hoy estamos hablando más de otra cosa que se llama one health, como una única salud, una sola salud. Y dentro de ese contexto de producción, la infraestructura, la bioclimática es un renglón importante que permite avanzar hacia ese, o hacia esa forma de producir que es una única salud. Profesores, y aquí abro la pregunta es, ¿cómo la infraestructura, ese renglón tan importante de la ingeniería agrícola que he escuchado en ustedes, siempre una palabra muy diciente y es identidad? El ingeniero agrícola ha ganado identidad, y eso genera posicionamiento, eso genera que nosotros, o los profesionales de este sector, se apropien, o sea, nos apropiemos de nuestras profesiones. ¿Cómo la ingeniería agrícola aporta? Porque no es solo en cerdos, es en ganadería, es en otros sistemas de producción, es en avicultura, es en las mismas profesiones agrarias. ¿Cómo la ingeniería agrícola aporta a todo este renglón desde la infraestructura? Lo que usted dice es muy cierto. Hoy en día hay que mirar el tema de la infraestructura rural, no solamente desde el punto de vista de que se cumplan unos requerimientos ingenieriles en las estructuras que construimos, sea cual sea la finalidad, ¿cierto? Porque pueden ser invernaderos, pueden ser establos, pueden ser galpones, pueden ser inclusive hasta viviendas del sector rural. Beneficiaderos, donde se procesa, por ejemplo, el café o se beneficia la caña, trapiches, molinos, en fin, hay una cantidad de ejemplos de infraestructura en los cuales, aparte del diseño que cumpla desde el punto de vista de la norma de construcción que se exige en nuestro país, hoy en día hay que pensar en que en esos sitios hay seres vivos. En unos casos tenemos plantas que requieren ciertas condiciones de temperatura, humedad relativa, que hay que, como seres vivos, pensarlas a la hora de los diseños. En otros casos tenemos animales, como el caso que usted ponía del bienestar animal, ¿cierto? Pero en casi todos los casos tenemos seres humanos, personas que laboran en estos espacios y también hoy en día hay una conciencia de mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Entonces hay una cuestión que es una ciencia, que es la ergonomía, que mira las relaciones que hay en el entorno laboral para que las personas hagan su trabajo de la mejor manera posible, en condiciones adecuadas. Entonces todos esos elementos se están incluyendo o se deben incluir en esas áreas donde desarrollamos infraestructura para que las personas, los animales y las plantas que allí se tienen puedan con ellos hacerse los procesos de la mejor manera, minimizando el gasto energético, ¿cierto? Y facilitando el desempeño, por supuesto, de seres humanos que muchas veces son las personas que la tendencia es a minimizar la mano de obra, ¿cierto? Cada vez más escasa, pero las personas que aún permanecen tenemos que garantizarle condiciones de confort para que hagan mejor su desempeño laboral. Sí, igualmente pues la infraestructura la podemos entender no sólo en los aspectos productivos con animales, plantas u otros. También, por ejemplo, en el tema de todo el equipamiento para sistemas de riego y drenaje. Ahí también hay una infraestructura en obras hidráulicas importante, donde el ingeniero agrícola debe tener la competencia para poder entender y comprender cómo se hace. Pero la infraestructura va en el campo de la ingeniería agrícola, va más allá de los aspectos físicos. También hay una infraestructura, si lo queremos llamar así, como de equipamiento. Esa infraestructura también debe ser concebida. Lo que realmente debe quedar como en el entorno es la necesidad de un profesional que sea capaz de entender qué tipo de requerimientos se tienen desde el punto de vista de infraestructura general para poder realizar actividades productivas. Entonces, eso ya cada vez incluso contempla aspectos adicionales como son, de hecho, fuentes de energía. También contempla, por ejemplo, el tema de control, automatización, registro de variables y toma de decisiones a partir de eso. Entonces, ahí es donde básicamente el área convencional de infraestructura poco a poco va transformándose y el programa debe dar respuesta como esa transformación o un complemento a la complejidad que los sistemas de producción están teniendo. Profesor Edilson, fuentes de energía. Abrí una puerta aquí porque la infraestructura, hoy en día estamos hablando un poco de sostenibilidad y nuestro medio es un medio rural donde quizás a veces la interconexión eléctrica o la oferta de energías convencionales quizás no es la mejor como la podemos tener en lugares más urbanos, más cerca. Fuentes alternativas de energías, por ejemplo solar, como parte de ese mejoramiento, esa propuesta sostenible de infraestructura, de equipamientos en nuestro sector. Sí, realmente como lo hemos mencionado dentro de las competencias como tal del ingeniero agrícola es preocuparse por llevar todos los conceptos de ingeniería a nivel de infraestructura hacia las actividades productivas rurales. Dentro de eso realmente también la energía cumple un papel preponderante. Cada vez las actividades productivas dependen más del suministro de energía, todas ellas, no solamente en las zonas rurales, no solamente las actividades rurales, cualquier actividad productiva, nuestra vida cotidiana gira en torno del uso de energía. Y pues básicamente en las zonas rurales, aunque tenemos un sistema relativamente grueso, podemos decirlo incluso con una cobertura relativamente amplia, en las zonas rurales pues todavía hay deficiencias. Sumado a ello, para poder hacer más competitivas las actividades de producción, la energía o el consumo de energía o la eficiencia en el uso de la energía cada vez es mayor. Por lo tanto, esa es una de las áreas en las que básicamente la ingeniería agrícola debe preocuparse porque de hecho se le está solicitando a los sistemas productivos. Mire, una situación similar a la que hemos estado viviendo hasta el momento, con un inminente riesgo de apagón, de suspensión de suministros de energía y eso pues realmente implicaría que tienen que existir sistemas de suministro de soporte que eviten una parálisis de la producción y sobre todo en el caso nuestro que estamos hablando de productos muchas veces perecederos, que dependen de cadenas de frío o de transformación y todos ellos con el uso de energía. Además, el tema por ejemplo de suministro de agua, que normalmente también se hace a través de fuentes energéticas como motobombas. Con mayor razón entonces es importante que el ingeniero agrícola también tenga dentro de sus competencias conocimientos que lo lleven a que los sistemas productivos valoren más las fuentes convencionales y no convencionales que tenga y pueda establecer planes que le permitan hacer un uso eficiente y racional de la energía en esas actividades. Excelente profesor. Entonces como vemos el ingeniero agrícola es un profesional que tiene, que desarrolla dentro de todo su proceso de formación, muchas competencias. El tiempo se nos acaba para este programa. Me llama la atención una frase del profesor Iván Darío y es, y me voy a permitir leerla, en una segunda conferencia se crea la necesidad de formar un programa. O sea, una reunión de expertos de ingenieros agrícolas que vinieron a hacer un evento aquí y dijeron, en Colombia hay que crear un programa que responda a la profesión del ingeniero agrícola. Y le pregunto allí al profesor Miguel cuál es la importancia de estos eventos. Lo traigo aquí a colación porque también tengo en mis manos una información, una invitación a un evento que va a haber o que se va a realizar en la ciudad de Bogotá durante el mes de agosto. Tengo aquí las fechas. 26 al 30 del 2024. Agosto 26 al 30 del 2024 en Bogotá. Y el evento tiene como título decimosegundo Congreso Colombiano de Ingeniería Agrícola, Biosistemas y Ciafines y Encuentro Internacional de Aplicaciones de Ingeniería en Agricultura y Sistemas Biológicos. Entonces le hago la pregunta al profesor Miguel es, ¿qué importancia tiene este tipo de eventos? Y si les parece, creo que podríamos hablar en un próximo programa sobre, o en detalle, sobre estos dos eventos, donde los cuales tengo entendido que ustedes hacen parte del comité de organizador. Profesor Miguel. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de las diferentes estrategias de difusión que se tiene en el programa, y sobre todo es buscar espacios que permitan la divulgación del conocimiento, crear espacios de intercambio de saberes y también como llegar a conocer en qué están investigando los diferentes profesionales egresados del sector agrícola, específicamente los ingenieros agrícolas. Y no solo queremos en esta oportunidad que sean ingenieros agrícolas, sino que sean de todas las ingenierías que apliquen su conocimiento específicamente al sector rural. Entonces los congresos se vuelven precisamente esos espacios de divulgación, de realmente conocer hacia dónde van las investigaciones en el sector agrícola, hacia dónde van las aplicaciones, las innovaciones y la tecnología, la ingeniería aplicada al sector. Y para nosotros es muy grato invitarlos y que estamos entre las tres sedes de la Universidad Nacional, lo que son la sede de Palmira, la sede de Medellín, la sede de Bogotá, que tiene el programa de ingeniería agrícola. Vamos a unir los esfuerzos y con el apoyo de las diferentes universidades que tienen también los programas de ingeniería agrícola en el país, de crear este espacio de encuentro. Y es muy grato porque hace muchos años no se realizaba este tipo de eventos y claro que sí nos gustaría invitarlos y nos gustaría profundizar un poco más para contarles acerca de cómo se va a desarrollar este evento, porque no sólo va a ser un evento donde se presenten ponencias y conferencias magistrales de actualidad en el sector, sino que también va a ser un espacio para reunión de estudiantes, va a ser un espacio para desarrollar diferentes cursos, para un encuentro internacional. Entonces es un evento muy interesante y nos gustaría con muchísimo gusto profundizar en el visto. Perfecto. Entonces, profesor Iván, profesor Edilson, profesor Miguel, muchísimas gracias y los invito entonces a que dentro de ocho días nos reunamos de nuevo para conversar sobre este evento. Pues como leía, es un decimosegundo congreso y un encuentro internacional en torno a la ingeniería agrícola. Para que hablemos un poco de qué consiste, entiendo que son las tres sedes de la Universidad Nacional Palmira, Bogotá y Medellín, que estarán a cargo de este evento. Entonces no me queda más sino agradecerles, profesor Iván, Edilson y Miguel, por este tiempo, por este espacio y por haber compartido con la audiencia de AgroCampus esta información tan importante que permite dar a entender la identidad de la ingeniería agrícola como profesión. Muchísimas gracias, profesores, y a nuestra audiencia muchísimas gracias por escucharnos y lo invitamos a que nos acompañen dentro de ocho días. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. AgroCampus Radio. Ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce vicedecanatura académica de facultad.